Siempre me ha gustado ser yo al hacer el amor Y en domine la situación Empiezo con un juego de besos que recorren su cuerpo Sin dejarles un espacio seco Busco la posición Y espero el momento y es ahí donde entero Como un león en celos que hace tiempo Busca calmar su soledad Y es ahí donde siento Y hago sentir que no hubo un pasado Solo los dos apasionados La espero ella Luego termino yo Ese es el secreto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!